La Federación de Ganaderos de Santa Cruz proclamó en su sede la fórmula encabezada por su paz presidente, Luis Fernando Menacho, la cual aspira a ser la nueva directiva de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Dicha fórmula la conforman además Carlos Hugo Bacadíes, representante del sector lechero a la primer vicepresidencia, Freddy García de Promazor es el candidato a la segunda vicepresidencia y complementa este equipo de apoyo la Asociación de Horticultores y Fruticultores Asofrut a la cabeza de Nuevo Morón. Y lo que hay que resaltar es que tenemos la experiencia necesaria para trabajar por el sector productivo cruceño, tenemos las ganas de trabajar y un compromiso de trabajo que comprende temas inherentes a todos los sectores. Creemos que vamos a tener el apoyo necesario para poder salir victoriosos y bueno, el único ganador va a ser el sector, va a ser Santa Cruz porque tenemos, como les dije, ganas de trabajar por el sector. Luis Fernando Menacho puso en claro los ejes en los cuales se respalda la propuesta de esta fórmula que comanda. Una agenda dura aseguró. Nosotros tenemos una propuesta que incluye temas institucionales, económicos y técnicos, los cuales se van a desarrollar a través de comisiones de trabajo. Lo más importante es que nosotros proponemos un diagnóstico sectorial que va a ser el punto de partida para poder hacer una planificación del sector productivo cruceño. Primero una programación quinquenal y después otra hacia los 10 años para poder saber cómo estamos y hacia dónde vamos. Y una vez conociendo la situación actual, poder planificar y ya juntarnos con el gobierno para ver las condiciones de cómo podemos nosotros llegar a cumplir estos objetivos. Eso es lo básico. Hay una agenda que se viene trabajando de hace tres o cuatro años, que es una agenda que quien gane en la CAO va a tener que seguirla, que son temas inherentes a los sectores, como ser el tema de las exportaciones, el uso de la biotecnología, el tema de la seguridad jurídica, el tema de las reservas y otros que son de importancia y que, como le dije, son comunes a todos los sectores. Esta agenda es la agenda dura que decimos nosotros que tiene que seguirse trabajando en la CAO.